Aquí finaliza el horario de protección al susceptible A partir de este momento, la permanencia de los mismos frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres y de las señoras madres Todo lo que se diga o se insinúe, debe ser interpretado con humor Señoras y señores, allá comienza el horario de la naturaleza Para alquilar balcones, inexplicable Acá estamos, como cada noche, para alquilar balcones se llama este envío Acá un nuevo episodio, un nuevo envío, claro, en este 26 ya, 26 26 de abril chicos, no, los únicos números que te miro son los del dólar Estamos así, viste, pero el día, no sé en qué día, pero el del dólar estamos así 4,75, 4,75, es un quilombo, bueno Ya hay uno que parece que se rompe la acera en 5 gamos y ya desapareció Se borró, búsquenlo, no sé, acá no está Parece que se fue Uruguay ya Es bravo, no entremos en pánico, no entremos en pánico, tranquilidad Aparte, el Millennial por ahí no lo sabe, pero hemos pasado tantas Una mancha más al tigre Y hablando del tigre, Sergio, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Para qué? Ay, la agarré, hay que estar atento, cagué, Sergio, ala, ala Lo tengo bastante memorizado Bueno, muy bien, ¿cómo está el control? ¿Cómo andan? Che, el Día Internacional del Pene, ¿estás al tanto el control del pene? Digo, están al tanto, bueno, bien Quizás por eso lo estamos comiendo flor de cazo No importa la medida, no importa, señor, no No, no quiero hablar con el señor, el señor director es muy bueno, ponchando, tirando magia No sé si es usted el indicado para hablar del tamaño del pene, discúlpeme Bueno, listo, ya está, cortándolo Bueno, ¿terminó? Bueno, así que atención, sobre eso versará la nota en el segundo bloque Interesantísima, por cierto, como siempre Bueno, muy bien ¿Quién es? ¿Nos ponemos en marcha? Tiene como tres patas Pobre, hay gente que sí, hay gente que sí Pero no sé si es ese Dame los misceláneas Le saca el tema, Alberto, y después me... Dame los misceláneas Sí, está lento, está lento Bueno, ya le voy a misceláneas Equipo huevo ¿Cómo está el producto ejecutivo? Equipo completo, bueno, ¿está expectante con la entrevista? ¿A usted le...? ¿Van a tomar apuntes? Me gusta, me gusta Bueno, perfecto, la productora siempre está atenta Mucha vaca Bueno, muy bien Nos ponemos en marcha, como siempre Con las misceláneas del día Dale Ahí va Misceláneas Mientras el gobierno nacional, claro Intenta hacerle frente a una nueva corrida gambiaria Hay quienes ya hablan de vacío de poder De ser así, celebramos que al menos una casa tenga vacío Una Es un boludo Idiotas Justo es la de gobierno, pero bueno Ustedes saben, acá siempre medio vaso lleno Es un boludo De todos modos, desde acá también queremos decir que no estamos de acuerdo con esa mirada De hecho, hoy el presidente suspendió un acto en el conurbano para seguir la crisis económica desde Casa Rosada Me parece que a alguien le cagaron la excursión Vemos a un idiota que se escapó de su casa Idiotas Idiotas Bueno, pero un viajecito en helicóptero, una cosidita por ahí Entregale la banda presidencial Lo cierto es que con Alberto solo no alcanza Por eso el ministro de Obras Públicas de la Nación y hombre clave en el armado del Frente de Todos Gabriel Katopodis, le pidió a Alberto, a Cristina y a Massa que se junten Es más, ya que están, pueden hacer una gira despedida ¡Bueno, Ruso! Vas rotando y te vas llenando estadios ¡Una, va! Y ahí está Y ahí está Bueno, y a propósito de Cristina y Massa en el acto que encabezará mañana en Teatro Argentino de La Plata Y en presencia de una delegación del Frente Renovador especialmente invitada La vicepresidenta tendría pensado defender la gestión del ministro de Economía Lo que indicaría que ya le están haciendo caso a Katopodis Cristina se junta con Massa y Alberto... Alberto... Alberto con Mexur-Tiberia Idiotas Respeto Bueno, algo salgo, Alberto No estuve con cuenta que soy el presidente Es información, opinión Bueno, en este contexto ya hay rubros y comercios Atención, que están remarcando los precios hasta tres veces por día El esfuerzo que va a tener que hacer Cristina para defender la gestión del Sergio Nunca he visto Nunca he visto Lo tengo bastante memorizado No sean malos Bueno, pero va a ser forzado va a ser el tema Va a ser un poco forzado Bueno, ojo A pesar de semejante esfuerzo hay que decir que Massa no estará presente en el teatro Porque viaja a Montevideo para firmar un acuerdo por un desembolso de la Corporación Andina De fomento de 680 millones de dólares Bien por Sergio que no va al teatro pero sí a la plata Eso será mañana Eso será mañana Hoy para contener la demanda de dólares el ministro hizo un anuncio junto al embajador chino en la Argentina Cuando trabajamos juntos, cuando ponemos buena voluntad, cuando somos creativos podemos encontrar soluciones para el desafío Que de alguna manera representa para nosotros enfrentar una crisis como la que representa enfrentar la peor sequía de la historia argentina Así que muchísimas gracias y ahora a trabajar y a usar los yuanes embajador ¿Alguien sabe cuánto están los yuanes blue? No, es para un amigo, es para un amigo Es muchísima El chino dijo, vos usás los yuanes que después te los cobro ¿Sabés qué es? Sí, vos dale Sergio, vos dale Después te pasa la factura ¿Cómo fue significado? Yo no sé Nos vamos cuando llegue la factura Papito, nos vamos a Bogotá Porque en el marco de la cumbre internacional sobre Venezuela El presidente colombiano Gustavo Petro se refirió a la vida sexual de Simón Bolívar y Manuelita Sáenz La pieza aquí contigua De esta casa histórica Allí dormía Manuelita Sáenz con Bolívar Qué interesante Como dice el poeta Eduardo Galeano Eran días y noches de amor y de guerra Por eso en esa misma habitación tuvo que pasar Muchísima pasión, muchísimo placer Muy latinoamericano Los amantes acostados en esa cama Pensando en el nuevo día también Mañanero ¿Sí? Mañanero me encanta Me encanta, te levantás con una fuerza después En cierta forma era atraído por el amor y la pasión Que casi a todos nosotros en Latinoamérica nos atrae Bueno, 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 Petro Bueno, cada uno se ratonea como quiere Y Petro Y ustedes ya saben, y ustedes ya saben Que acá no se juzga, acá se acompaña También a Petro, también a Petro De ponerla ¿Cómo estaba, eh? Estaba con todo, eh? Qué bárbaro Qué vigor, eh Estaba con, ¿no? Estaba con ganas de ponerla Bueno, bien, bien por el presidente colombiano A lo loco Muy bien, bueno, bueno Tranquilidad No, por favor Tranquilidad, presidente Y a propósito de acompañar Atención a un hombre que iba por las calles de Córdoba Y estaba estacionado en un semáforo Se le sumó un acompañante, sí Un hombre intentando robar el neumático Que llevaba en la caja de la camioneta Mirá Me veo sorprendido por una persona que salta a mi camioneta Queriendo me sustraer un neumático de camión Aproximadamente 17.30 Bajando por la calle Rincón Se produce un embotellamiento Lo doy por el espejo Entonces empecé a actuar Acelerando y frenando Acelerando y frenando muchas veces Ponelo Si lo tenés en punta, ponelo ¡Ay, bueno! Sí, el flaquito Qué raro Qué raro Está el samba en Córdoba Es un abrazo ¡Balísimo, supa! Lleguemos tranquilidad Lleguemos tranquilidad La población, la rueda está bien ¿Eh? Ahora sale Lleguemos su talento Con Arruano Con Arruano, amigo Con Arruano Es muchísimo Es un montón Es un montón Bueno Y de Córdoba nos vamos a Rosario Donde una cámara de seguridad Registró el instante exacto En el que un árbol cae en la cabeza De una mujer que pasaba por el lugar Y si contarlo cuesta Mirarlo ni les cuento Miren lo que ocurrió Lo que relatábamos hace un ratito El árbol que cae sobre una mujer Acá está el momento No, 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 no Tremendo, tremendo Otra vez Tremendo Tremendo Está horrible Está horrible El paso para esta mujer En Rosario hay que mandar gendarmes Hasta para controlar los árboles Te digo Pero cuánta inseguridad, viejo Pero por favor Entre los narcos El dengue Y los árboles, chicos No damos abasto Pero no se puede Pero hagamos algo Están re salados Chicos ahí Bueno Tocaste una neta, nena Vos tocaste los huevos Fuerte Bueno, terminó Gran Hermano Sí, terminó Gran Hermano Y algunos ex participantes Buscan ganarse la vida Ganarse la vida En este caso Camila Latancio Atención Haciendo qué? Presencias en boliches Mirá Vieron que ahora está circulando Cuánto cobran los Gran Hermano Por una presencia En algún evento No chupo un huevo Se hablaron de dólares Dólares Y me llegó cuánto está cobrando Camila La gemela de Gran Hermano Sí, que salió ¿Cuánto cobra una presencia? Dos horas Cuando pasan las dos horas Presencia es nada No canta, no baila No actúa, no nada Yo estoy cómoda Y soy vaga Y me encanta ser vaga Y parada de la foto Y quedarse un ratito Dos horas Dos horas Camila, cuánto puede cobrar? 60 mil pesos Muy poca plata 100 mil Muy poca plata Cobra 250 mil pesos cada dos horas Déjense de hinchar las pelotas, viejo Si querés dos horitas más Otros 250 mil Pero andá lavaste el culo con Pino Lugo Dejaste hinchar las pelotas, querida Y cuando pasa la hora cobra sin caja Claro, sí, sí, es por hora Por hora Yo te digo, en este país no hace guita el que no quiere Y yo Y yo ¿Cómo te salvo la cuarentena? ¿Qué? 250 lucas por hora, chicos Muchísimo dinero Escuchá Y todo ahí, ¿qué? ¿Factura o todo brono encima? Todo broncho, ¿no? Qué barba Bueno Bueno, me voy a anotar para el próximo Gran Hermano A ver si después tengo una presencia Hay que gasparle el cola al pibio ¿Sabés lo que está? León Esto es para vos Bueno, la industria del entretenimiento Siempre reservó un papel importante A nuestros fieles amigos Claro, los perritos En esta ocasión tenemos a Tinto Sí, el pequeño ladero de Pamela David Que en plena apertura del programa Parece Se emocionó por demás No, no hay caso Hoy se empacó y no sale Tinto Hacemos un gran programa ¿Qué pasó? Hoy hace lo que quiere Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh? Perdón No, 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 no No, no, no No, no, no Muy bien, tenés esto ¿Qué tanto te cuesta? Parece ensayado, Pamela Dale, Tinto, en serio Te pido, por favor Yo vivísimo por algunas cosas Acá ¿Por qué acá? Si lo tenés acá Tensión en vivo Tensión Muy bien Vamos, Tinto Se puede Quiero salir en defensa del perrito Hermoso Hay que decirlo Lindo, linda mascota No sería la primera vez Que alguien mea fuera del tarro En un programa de tele Así que no le vamos a caer a Tinto Acá se acompaña también a Tinto Se lo acompaña Fuerte Fuerte Y para muestra De que muchas veces Se mea fuera del tarro En televisión Cualquier programa Político Así que No vamos a hacer acá Leña del Tinto Caído En desgracia Una pilladita Se escapó Seguimos hablando del programa de Pamela Porque la actriz y cocinera Luisa Albinoni Cocinó una polenta a la bolognesa Con un ingrediente Bastante particular Ya seguimos Bueno, pusimos Orégano Aji molino Ponelo Sal Y limonada Esta receta viene de Alguna De algún pariente De tu madre De algo Tuya La nona la hacía La nona la hacía Con mucho cariño Un minuto más Y me la como toda Por eso le llamo polenta cremosa Mirá que Pero es de la nona Es de la nona Porque tu mamá cocinaba Mi mamá también cocinaba Como los dioses A verla repi despacio ¿Vas a comer a la casa de tu abuela? Permiso Claro Exactamente ¿Qué es esto? Perdóname Luisa Un anillo Bueno Está bueno No, no, no No, no No Editamos todo Y eso nos sale al aire Me llamó la atención Chicos, perdón Veo algo negro Digo dale Salió Salió esa paleta Salió joya Estaba auspiciada por Leiva ¿No? No No El chagre es de mi confianza Bueno, che Al menos se le cayó un anillo Y no los dientes Que pudo haber pasado Que pudo haber pasado Perdón Esa paleta es de mi confianza Bueno Cambiamos de canal Porque en lo de Diego Seichmann Recibieron a Cristiano Radazzi Quien aprovechó el convite Para revelar a quien votará Y por qué ¿A quién votarías? Bueno, yo no quiero votar Porque acá hay todavía pasos Votación primaria Y votación secundaria Y en mi ley Hay algo totalmente superador Y Tiene razón ¿Votarías a mi ley? Podría votarlo No se equivoque Es un tipo que Desde el punto de vista económico Tiene una racionalidad Y una inteligencia Y una comprensión De la economía Como poca gente dice ¿Cuánto es El 50% de mil? Uh, me mataste ¿He hablado con él? He hablado con él He hablado con él No muchísimo Pero cuando lo veo Hablamos Es italiano Dolarización Ya que estamos en mundo milenio Me parece perfecto A ver ¿Te parece perfecto? Me parece perfecto Estudiarlo Analizarlo bien A ver Yo tengo una experiencia Que es Italia Vale Vale Fuera Baja Para la riqueza De Italia Fue enorme La ventaja De haber entrado En el euro Te digo Ya estoy viendo Hordas Filas de libertarios En las concesionarias Sacando Fiat Como loco Yo te digo Atención Qué bárbaro La taxi La taxi Es como esos familiares Que viven afuera Y aparecen los bautismos Como en los sepelios ¿Viste? Y no se pierda uno Bueno Sí, pero cada cuatro años El chabón te aparece Te cae Te cae Y te baja línea Un campo La taxi Lindo Lindo personaje Bueno Miren lo que es Cuba Pero todo Ya de la organización Fue a fondo No, no es que Qué bárbaro La taxi Muy bien La taxi Podría ser ministro De producción Entonces Gobierno de Mirá O J El tema del día El tema del día Es el duelo Entre el Kun Agüero Y Pablo Dugan Dugan volvió a panchiquear Con todo A mí A mí Tiene que sacar A los pesos Yo con ti ¿Qué quiere poner? Dólares Soy dólares Caminando Dólares Todo diría El peso A todos por culo Ahora todos ganan El sueldo en dólares Y todo se va Si el dólares Lo necesitamos Para todo lado El peso ¿Dónde lo llevo? Vamos A ningún lado No sabe leer Yo la verdad Que hay que pegarle Un 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 Para que entre en razón Flaco, lo que estás diciendo vos hoy en las redes sociales Lo ve toda la Argentina Y vas a confundir a mucha gente Es un hijo de puta, la verdad Es de mala persona No se da cuenta de la penetración que tienen sus palabras Pero si el discurso lo hace en el Yao Yao, el Kun Agüero Para 25 millonarios y demás Está perfecto Se van a cagar de risa Sí, qué maestro, vamos tomando vino No sé quién era que dijo un tal Dugan La verdad no sé quién es Pero imagino que un periodista Usted es periodista, que les va bien Y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata Este chavo, imagino Imagino que también está todo el día opinando Opinando y seguramente Opinando para un gobierno Yo no soy de ningún gobierno Para que se quede claro A todo el mundo A mí me chupa un huevo En sí, quien mierda esté de presidente O esté en el Estado Dicen que viajando se fortalece el corazón No tengo nada con el tipo El tipo también está Lo que me parece mal es que me insulte Porque yo no lo insulté Creo que lo escuché Y dijo, mal tipo O sea, si ni me conoce Por lo que yo sé Un mal tipo es cuando vos insultás a una persona de mala leche Eso es un mal tipo Tengo cosas en Argentina Tengo negocios Así que sé cuánto gano en pesos Y qué genero en Argentina Y pago impuestos Nada, no olvídate Argentina ¿Te compras propiedades? Una sociedad ¿Te compras vehículos? Otra sociedad No diga boludeces Porque gano en dólares Gano en otras monedas Pero también gano en pesos No te equivoques Cuando yo empecé jugando en independiente Ganaba 2.500 pesos Que nos chupa un huevo todo Y nos importa independiente En la D, en la F o en la A Yo cuando jugué en independiente Seguramente vos Estarías como ahora Viviendo en un barrio privado Porque sé que vivís en un barrio privado Y te haces el la 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 Así que no hablemos Mejor no hablemos ¿Queda claro? Buena data el cune Qué bien el cune Qué bien el cune Buena data Tiene buena info Vamos el cune a ver Muy bien el cune ¿Cómo me gustaría? Un caballero, un señor Un maestro ¿Viste? Ni siquiera lo nombró Mucho sentido común además Mucha altura Un día Me gusta mañana, ¿verdad? Un señor, un caballero ¿Cómo me gustaría Que lo traigamos al pase? Pero me Estuve haciendo gestiones Y me sacaron ¿Te sacaron? Correte un poquito ¿Me digas que lo intentes? Sí, por favor De verdad En vivo No, no, no No, no ¿Puedo contener un mensaje o no? Sí, por supuesto FaceTime, Edu ¿Eh? Una llamada de video y al aire No, pará No, no, pará Ah, pará Me encanta esto Me encanta, me encanta Dame un segundo Que lo arroben en Instagram Los que nos están viendo Y le pidan Cun Claro Que pidan que salgan en pase Cun ¿No? Que lo arroben en Instagram Agüero Agüero en la nación más O Cun en la nación más Con Feynman y Ideales Con Feynman y Ideales En el pase El Cun en el pase Bueno, el Cun en el pase ¿Cómo te va? Estamos en vivo acá con Eduardo Feynman La nación más Te pedimos por favor Una notita ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Normal Me encantaría conocerlo Porque la verdad Me parece un tipo La verdad que me encanta Tipo Eduardo Si nos dio abuela ¿Te acuerdas de la abuela? El año pasado Yo ya mandé el mensaje Esperá un poquito Que me están mandando un mensaje acá Te amo, Eduardo Te amo El Cun agüero me contestó Saben ustedes que Dijo que Qué sé yo Dijo un montón de cosas Decime algo Tirame algo Anda a tu casa a pensar Él dijo que empezó Ganando 2.500 pesos En Independiente Y vos vivías En un barrio privado Primero dijo No sé quién es Dugan Después dijo Que sabía que yo vivía En un barrio cerrado O sea que hizo Algún tipo de investigación O demás sobre mí El insulto Por el insulto Le pido disculpas Al Cun agüero Lo hice por Twitter Le pido disculpas No me interesa insultarlo a él No creo que esté bien Insultarlo Así que me arrepiento Anda, anda para allá Bobo Anda para allá Mi intención era Llamarle la atención Perdónenme Pero creo que lo logré Creo que lo logré Ya está Lo logré Mi intención era esa Un poco apelar A la buena onda de él Si querés De una manera un poquito Provocativa Pero para que Se diera cuenta Y yo creo que él Lo debe haber hablado Con alguien Este tema Lo debe haber hablado Con alguien Lo debe haber comentado Con amigos Fue tan viral El video mío de acá Cosa que me parece Excesiva Dugan, Dugan Qué pelotudo Así que nada Creo que termina bien Esta historia Y le mando un saludo Al Cun y la mejor Con él Y todo bien Este Para vos A todos estos giles Que la boqueaban Chupame bien No, no Esta forma Funciona bien No me voy a dormir Una mierda No me pienso ir a dormir Cuando a ustedes Se le canten la pelota Me voy a dormir Cuando a mí se me antoja ¿Cuándo pasa? Ay, qué ternura Al mentón Qué niños dulces No sé qué decir No sé qué decir No sé qué decir No, no Por favor Digo, qué pobre Digo, qué pobre Dale Te puedo quedar Toda la noche Bien, hasta ahí Vístase, Cun y Vístase, por favor Vístase Hasta ahí entonces Cerró bien la historia Dijo Pablo Dugan No, cerrar Cerró No sé si la historia Precisamente Pero el Cun y lo cerró Me parece que No, no Dú 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 Te lo cerró Bueno Ahí está Es que a veces Se nota un poco Pablo Qué va a ser Bueno O sea, hay que tener cuidado Porque por ahí Le vuelve Bueno A los que no nos llegan sobres Y no agarramos ningún sobre Básicamente porque no nos ofrecen Ni uno No tenemos el problema Ni un sobre ¿Cuándo me van a ofrecer Un sobre? Solo el de Metrogas El de la tarjeta El de El de El de Sur Nunca ¿Eh? Un brezo con Muchísimo Alberto Mándame un brezo Y Todo no se puede Un Juan Manda Sergio Un Juan Bueno Vamos a irnos Vamos a otra fecha Atención Estaremos hablando Del tema que decíamos antes El Día Internacional del PN Estaremos charlando Con la sex Coaching Mariela Terler Quédate ahí Que charlamos el tema Continuamos en Paralquilar Balcones Lo decíamos en el bloque anterior Atención Hoy se está conmemorando El Día Mundial del PN Sí, mitos y curiosidades Sobre el órgano sexual masculino El 26 de abril Se festeja el Día Internacional del PN Por qué se conmemora Y cuáles son los principales mitos En torno a sus características Y funcionamiento De eso estaremos hablando Ya mismo con Mariela Terler Que es especialista En sex Coaching Es especialista En sexualidad en pareja Y en educación sexual ¿Estás por ahí Mariela? ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo están? Feliz día Bueno, bueno Gracias ¿Por qué me hago cargo? En realidad no es mío Es del miembro Del miembro masculino Pero bueno Una buena excusa Una buena excusa Para hablar del tema ¿Cómo se festeja Mariela esto? Y bueno Cada quien Hace lo que quiere Pero me parece Que es una muy buena oportunidad Para En realidad Estos días así de celebración Son más que nada Una oportunidad para conversar ¿Qué nos pasa con En este caso Con el PN ¿Qué nos pasa más que nada Con el tamaño? ¿Sigue siendo controversial? ¿Me sigue preocupando? Digo que no Pero sí Creo que Está bueno sacar el tema Y empezar a comunicarlo Está bárbaro Porque además define Hay una cultura En torno al PN Esta cosa también Bueno ¿Quién la tiene más grande? Hasta Muchas discusiones Que se definen esos términos A ver quién la tiene más grande Evidentemente Esto define Es una metáfora Claro Pero define claramente Define culturas Define modos de pensar Bueno Vivimos todavía En un patriarcado Que obviamente En buena medida También se definía Por estas cuestiones Así que es interesante Pensarlo Muy falocentrista Ya estamos trabajando Hace muchos años Sobre el tema Por suerte esto Está cambiando Pero sí Viene como De antaño De esta Creencia Que un pene grande Nos va a dar más placer Y nada más cerrado Que eso Mito total O sea Placer y tamaño No están conectados Muy bien Entonces Y más aún sabiendo Hoy día Que el mayor placer Las personas con vulva Lo tienen Con estimulación Más directa Del clítoris Y no Con la penetración Si querés que hablemos De cifras Incluso es entre el 17 Y el 20% Que gozan solamente Con el estímulo De la penetración Entonces Si nos ponemos a pensar Incluso en eso ¿Por qué tanta importancia Con el tema del tamaño? ¿Cómo asociamos el tamaño Con la virilidad? Con esto de que ¿Y por qué? Vos decís por qué Te hacés la pregunta Y seguramente Lo habrás evaluado ¿Por qué? Bueno Esto viene de la historia ¿No? Es verdad que hay muchas personas A ver Digamos esto también Porque es interesante Es verdad que muchas personas A muchas personas Les estimula Ver un tamaño grande Pero desde un punto De vista visual Claro O sea Hay personas que disfrutan Con ver un tamaño grande Y les produce excitación Les produce más deseo Así como hay otras personas Que no Que no, claro Pero si hablamos de placer Si hablamos del sentir Yo te puedo asegurar Que llevo más de 15 años Trabajando No solamente en la Argentina Sino que soy nómada Y recorro el mundo Y hago entrevistas en la calle A personas De todo tipo Color, cultura Etcétera Sí Y hay una gran cantidad Es un porcentaje Como decirte El 80% De las personas Dicen exactamente lo mismo En realidad Lo que más me llevo Es la experiencia Es esto que llamamos Es esto que llamamos La previa Los preliminares La seducción Cómo jugamos Es re loco eso Es re loco De esto Trabajar A través de otros puntos Que no tienen que ver Con la penetración Absolutamente Porque si no El pene nos domina la vida Es como A partir de ahí Se produce todo Se producen nuestros Encuentros amorosos Nuestros encuentros sexuales Y nos da Incluso mucha angustia Hay personas que realmente Tienen mucha angustia Y no pueden disfrutar Pero es que claro Es que desde el punto de vista De lo que es El hombre sufre eso También en un punto Esta cosa de Bueno La exigencia De El tamaño Bueno Cuánto dura La erección Y demás Digo La cantidad de veces Que podés Tener una erección Y después mantenerla Bueno Hay un montón de exigencias Que el hombre viene Manteniéndose mucho tiempo Y que en definitiva Lo que hacen es atentar Contra el placer propio Y en definitiva También De la otra persona Que está con uno Para lo cual Está buenísimo Esto que decís Y quería preguntarte A partir de esto Es ¿Qué otros mitos ¿No? ¿Qué otras cuestiones Te llegan como consultas Como más Más comunes Además del tamaño? Bueno La L Eso que se decía O incluso se dice Se piensa Que el tamaño del pie De que si es petiso Entonces la vida más larga Es la distancia No Mide un metro Mide un metro ochenta y cinco Te digo que no 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 está comprobado No Mariela No es una experiencia Si no Tampoco está comprobado No Esa es como una Conciencia Y también esto de sentir Que quiero tener Una performance Igual Que la que tenía A los dieciocho años Y voy creciendo Y Es real Que nuestro cuerpo Cambia Todo cambia Tremendo Y quizás tampoco Era tan buena Porque uno con el tiempo Va Hay que levantar un poquito Hay que levantar un poquito No pero por ahí Claro Messi Messi jugó mejor a los treinta y cinco Que a los veintidós Entonces por ahí hay un manejo No pero realmente Bueno Pero hay un manejo No hay un conocimiento Hay un autoconocimiento Hay una tranquilidad Hay una seguridad Hay un recorrido Una experiencia Que uno lo va formando Y que lo hace mejor No necesariamente a los dieciocho Uno tenía mejor sexo Que a los cuarenta y cinco Por decirme Cuál Y si incluso preguntás Esto Te vuelvo a decir El tema de poder Aprender A Tenemos lengua Tenemos manos Tenemos piel Tenemos una boca Tenemos un montón de No sé Plumitas Tenemos El señor director Ya está en dos patas Te digo Con todo esto que estás diciendo No sabes lo que El señor director Está de bravo O sea Hoy en día Hay tantos productos Tantos artículos También para jugar Para despertar el deseo Para armar tu cajita de placer No va la cajita feliz Es que hay que entender Para jugar Es que eso No va en desmedro del otro Porque Desde la mirada vieja Del hombre Todo eso atenta Contra esta virilidad Como que todo Tiene que pasar Por el pene Si no es como que No es completo El tema Y además Y hablando un poco Y yéndonos un poco El tema de los juguetes Incluso lo que era antes Antiguamente Que era La sensación Incluso algunas personas Todavía lo piensan Como esto de que Si estoy con un juguete Es porque Mi pene no es suficiente O lo que sea Y que esto Digamos Lo venimos trabajando Hace tanto tiempo Y ya Ya está Ya basta de pensar eso Hoy estamos trabajando En la juguetería Y hace tantos años Como salud sexual Este Incluso de la pareja ¿No? De poder divertirnos De reírnos un poco De estimularnos De jugar con algo diferente Como si Nada Volver el territorio Incluso de parejas Que llevan muchos años De casado Que no sé Ya están arrutinados O lo que sea Poder incorporar De nuevo el juego Y olvidarnos un poco De De la presión O la ansiedad De tener que Esto Bueno Si no está Erecto No puedo tener Una relación O no la puedo pasar bien O no puedo disfrutar ¿No? Entonces Necesitamos trabajar la ansiedad Hoy estamos trabajando mucho Con lo que se llama El mal Mindfulness sexual Que seguramente Habrás escuchado Habrán escuchado Sobre el mindfulness Bueno Todo lo que tiene que ver Con la atención plena Trabajos De Es que se te va El verde De 4.75 Y se te dispara la cabeza Para el otro lado Es tremendo Ya lo sé Es bravo Está bueno El mindfulness ¿Cómo es entonces? Sí Es para aplicar A la vida misma Y también Por supuesto Lo aplicamos En el terreno De la sexualidad ¿No? Esto de Sin jugar Relajarnos Estar ahí En el momento presente Y empezar a sentir Y disfrutar De los cinco sentidos Sin La exigencia Sin la presión De que tiene Que suceder algo De que tengo Que tener una erección De que tengo Que durar demasiado tiempo Tiempo X De que Tengo que llegar A un orgasmo O que tengo Que darle El objetivo La idea del objetivo Nada Entregarse a la aventura Al placer A la experiencia Y después Y después ir viendo Qué va pasando Con todo eso Básicamente Che, buenísimo Mariela, escúchame Si hay gente Del otro lado Que te quiere Hacer alguna consulta Ponerse en contacto Contigo ¿Cómo hace? Bueno, pueden entrar A la web MarielaTesler.com Y se bajan Incluso hay ebooks Gratuitos Que pueden leer Pueden entrar a Instagram Arroba MarielaTesler Ahí van a ver Un montón de videos Educativos también Y en la web También tienen cursos Que los pueden comprar Y ver en su casa Los tienen para siempre Sobre orgasmo femenino Uno que se llama Lo que ellas quieren Que es un curso Justamente Para los hombres Sobre las mujeres Que es el curso Número uno Se está vendiendo muchísimo Un curso de crecimiento Erótico Y un curso Para aprender a vender Todo lo que tiene que ver Con los productos De sexualidad Porque bueno Siendo precursora Del tupper sex En la Argentina Es un poco también Como mi mentir Así que bueno Nada Tienen un montón De información Incluso gratuita Al alcance de la mano Excelente Excelente MarielaTesler Sex Coach Esta nota Me dice el producto ejecutivo Nos ha dejado bien parado En este día Eso Así que no es menor No es menor No es menor Ahí está Mariela, gracias por la buena onda Un beso para todos Hasta luego MarielaTesler Especialista Sex Coaching Ya saben A disfrutar A entregarse a la aventura De eso se trata Sin presiones Sin exigencias A vivir la vida Viejo Y vieja Y viejes Por favor Disfrutemos un poco Es un ratito Esto es un ratito La vida es un ratito Disfrutemos Y este programa también es un ratito Le queda un ratito Después la pausada Le queda un ratito Continuamos Esa barrera es impresionante Te digo Es muy impresionante Es que es bárbaro La gente lo nota ¿Ustedes se encuentran Que arrancamos distinto? Se entiende como de costo Sí, 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 sí Es notable realmente Es notable Bueno Sarpado el video No, no se veía esto Quedan los anales En los anales de la televisión Queda esto No se veía algo así ¿Te dice el nuevo diario? No, no, por favor Muy bien Muy bien, excelente Con Enrique Moltoni Bueno El referente de la cumbia Claro Bonus track, señor Ya lo tengo que decir Lo tengo que aclarar Tengo un saludito Después lo tengo que mandar ¿Me hacen acordar, por favor? Bueno, decía ¿Terminó? Sí El referente de la cumbia 420 Delegate Fue acusado De plagio El músico Sí, Fabián Soria Que se encuentra privado De su libertad Lo dice Bonus track Yo empecé a tirar historias Empecé a tirar reels En mis redes sociales Tanto como en el Facebook En Instagram Yo de internet No sé nada En el próximo estreno Del nuevo disco Del nuevo single Que largó Legante Villejero Escucho Parte de mis frases Parte de Parte de letras mía En lo que es El nuevo lanzamiento de Eliar Voy a escuchar Pero si eso es mío Si eso es mío Y nunca se le puede ocurrir A dos personas La misma letra Ya hay antecedentes En otras letras Como ser letras Del grupo Led Zeppelin Inclusive letras De Jimi Hendrix En las cuales Se habla De que Por más que El mundo Aparentemente Se destruya La luz De la paz Y del hombre Y del hombre Internamente Sigue brillando Y si eso le mandé Yo tengo la jatura acá Lo mismo que Lo que tiene que ver Como es Como lo baila Ya tu hermana Aquí en la esquina Se va bailando Y digo Sando ya con una Dama Juana Yo te quiero a ti brindar Cuando ella mueve El culo Y lo pego Para la pared Un poquito Más chirulo Y yo digo Pero esas son letras mías Mirá Estaba detenido Y yo lo mencioné Un sábado Y no me dio tiempo Como para mandar Hacer una maqueta Y hacer el registro Esa de ahí Porque lo tenía que hacer El lunes No te lo puedo creer Yo sé que lo que escribo Es algo bueno Les gustó la idea A ellos Y los metieron Y ya está Ya está Pero son cosas Que no se hacen Porque en esto de la música Hay que tener código Este pibe No se le cae una idea No lo pude No llegué a tiempo Como para maquetearlo Aunque sea con una base De hi-hi-bombo Big box Es por eso Cuando yo escucho No me mané Estaba más preocupado Por mi libertad Y por salir a hacer los shows Que tengo una banda de pedidos Es bueno que a través de los medios Se sepa la verdad Y acá nos hacemos eco También buscamos verdad Atención Buscamos verdad y justicia Atención ¿Cómo hacemos en un informe elegante Para meter al flaco El pileta del medio Y a Charlie Yo te digo Solo en este envío Solo en este envío No, si ya sé Que estamos hablando de esto Pero qué bárbaro Pobre, ¿no? Charlie y el flaco Metidas en medio de este berenjenal Bueno La vida La vida Hacemos una pausa Está breve Y así escuchamos algo Ya quiero mucho Hola, Charlie Hace rato que no te escuchaba Ya quiero mucho Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Bueno, escuchame Hacemos una pausa Che, tengo un saludito Muy especial A fanática de este envío De dos Iraní ella Diego, querido Dejá de meditar saludos Iraní Iraní Vive en el barrio de Grano Pero es iraní ¿Posta? No, no Está casada con un médico Que trabaja en el hospital italiano Ahora después tengo que revisar Todos los datos Todos Porque no, no es Pero no se llama No sé Ángela Tiene un nombre difícil Porque es iraní Che, qué nombre raro Bueno, tras la pausa Hacemos los sociales ¿Le parece bien? Bueno, no, pausa A ver Que se va a hacer ¡Vamos! Te y vos En Paranquilar o Alcone Sabemos Otro bonus track Sí, Alejandra González Es agente municipal Y con megáfono en mano Enseña a cruzar la calle En pleno centro de La Plata Bonus track Bonus track ¿Qué es con el que está en infracción? ¿Qué se hace? Se infrecciona O sea, ya lo hacen así Con el corazón ortigo Pero se le cobra una multa Se infrecciona y después tiene que ir a dar Exacto O le llega a la casa Ok, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Como una tarjetita de invitación Buchón de la policía jamás Mira, nosotros estamos todo el día en la calle Y vemos lo mal que actúa el peatón Por el solo hecho de, o sea, saben que tienen una prioridad Pero esa prioridad se termina cuando están haciendo algo mal Y ahí ocurre un accidente Claro, sí, sí Que desde el jardín nos enseñan lo que es la seguridad vial Y sin embargo no aprendemos ¡Caray! Ali, ¿cómo lo recibe la gente cuando vos les decís lo que tienen que hacer? ¡Vamos a ver! Sobre la avenida de los peatones esperamos el semáforo Señora, debe esperar el semáforo para cruzar, ¿sabes? ¿Podés subir sobre la vereda, por favor? Hinchado las pelotas Ese megáforo es tuyo, te lo compraste vos Harta de ver las infracciones Y dijiste, a esto los escracho Y la verdad es que hay que hacerlo Mirá, una cosa es ser policía Y otra muy distinta es ponerse la gorra Claro, porque de eso se trata, de la convivencia ¿El casco? ¿El casco, maestro? No deja de retar gente ¿El casco? ¿El casco? No importa, son 20 metros 20 metros podés tener un accidente ¿Te parece lindo? ¿Me devolvés mi herramienta de trabajo? Ahí está ¿Podemos esperar sobre la vereda para cruzar? Ahora sí, están verdes Señora, están rojos ¿Puede cruzar? ¿Sí? Pará un poco Sí, estaba pensando Qué difícil la convivencia, ¿no? Con esta señora ¿No es que te debe romper los... ¿No? ¡Oh! ¿Qué es lo que se ha pedido así? Esa hojota Levantá Los platos Te afeitaste Dejaste los pelitos en la pileta Acá hay una mancha de grasa ¡Ey! ¡Me dejamos minutos! ¡No comas que todavía no lo estamos arrancando a comer! ¡Pero esperamos! ¡Teclaste la ensalada de cero! ¡Madre! Es bravísimo Es bravísimo ¿Qué pasa? Cuidá con qué Es un maludo Bueno Che, tenía que mandar un saludo Me desapareció el chat Me desapareció recién No sé qué Recién me desapareció el chat Rarísimo ¿Y según? No Eh... Lin... No, no Le mando a usted No, le voy a pedir por favor Que me escriba de vuelta Porque aparte me contaba Que el marido Es médico del hospital italiano Que acababa de ser mamá Bueno, una linda historia Se vino ¡No, porque se... Se vino acá de chiquita De chiquita Padre de origen iraní Bueno Lindo Vive en el barrio de Irán Así que si estás viendo este mensaje Por favor Dame todos los detalles Y te mando un saludo corresponde Nos vamos Eh, nos encontramos mañana ¿Sí? Para hacer otro Para alquilar balcones Y así Pasito a pasito Nos acercamos el viernes Y si nos acercamos el viernes ¿Qué pasa? Comemos empanadas ¡Qué apoya! Buenas noches Hasta mañana Que descansen bien Y se empoderen En el astral Porque mañana ¡Gracias! ¡Gracias!